Para empezar es que jaja Hola que tal Si se recuerdan que mi video paso quise ver en ganas de Carlos Mercado y Carlos de Guadalupe Pues ahora si, este sábado también tengo que Estoy pensando también en decirles que proyectos también dejé Y yo los que todavía están en planeación Unos El que prometí Fue que en mis cassettes Uno de mis cassettes de metal que no les salió Tenía pensado también grabar El tributo, todas las canciones de tributo a Sailor Moon Cantadas por Amarisa de Ville En estos Para ver que Que tal se oyen en cinta de metal o en cinta de cromo Aún tengo todavía todas esas Luego tengo otro proyecto que dejé muerto Fue que grabara todos los discos de Moon na Ferte en cinta de cromo Y un proyecto también ya muerto Fue que analizara un episodio de Pokémon Go Y Soy Emo En un cassette El mismo que este video se murió Según mi familia dice que lo descompuse Que bellas cosas Que bellas cosas Para eso que pienso me gusta Acá tengo uno también hechizo Pero pronto les mostraré como cambio la cinta de los cassettes Es porque la mayoría de los que luego compro Tienen ya la cinta ya como que mal tratada O ya Si ya se llaman para grabar bien Bueno Y saben porque aman Para que aman Bueno si amas a Sailor Moon Bueno yo te admiro y respeto Pero también a mi también me gustan Pero nada mas por las canciones que salen en ese anime Bueno Luego me pegaré con otra parte Y este si es el definitivo